bueno bueno antes de todo lo que primero que tengo que hacer para entrar a la página y no bueno y buscamos rock h vamos a buscarlo aquí rock h y aquí nos salen como él no sale súper rápido rock h no salen todas estas creo que estamos móvil creo que están ahí no están chicos pero bueno tengo que rocach salen muchísimas páginas así que yo les voy a dejar el link en la descripción porque salen bastante salen rocach youtube rocach twitter rocach vamos a ver si está no está fake por lo que veo está fake así que están pues bueno para estar más seguro le voy a dejar el link en la descripción y además de eso en los comentarios para que todo esté seguro y no lo estafen entre en una página fake o algo así hay un truad ya haciendo mucho cuidado así que ahora sí vamos con el vídeo de corazón un novido para el canal y es que hay una página que si es rocach que está rocach y es una página súper confiable que todo el mundo le gusta y todo y se pasan dando robo porque da robo de verdad pero bueno les quiero enseñar cómo conseguir robo más intent de navidad gratis y es que cada día van al intent como en cuatro horas van a dar 4 horas y 21 minutos y 14 segundos van a dar un nuevo intent gratis o rose lo que tú quieras así que ahí te dan rose o intent para eso tú tienes que más que darle clic al intent o darle con el dedo y participar ya súper rápido pero bueno ese falta cuatro horas en cuatro horas participó ya participé por este comenzar en verde ya participé y bueno van a ver 50 ganadores para este para este hubiera un 250 me imagino que para este para ver bastante ganadores también así que participen que pueden ganarse robo intenten así que bueno es algo que les quiere decir que pueden participar si quieren y ahora sí hasta que este vídeo bye 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 me fui bye bye